Una gran cantidad de dirigentes de diversas organizaciones comunitarias fueron parte de la capacitación organizada por el municipio denominada Los Roles del Consejo y del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Osorno en la Gestión Municipal, realizada en la Sala de Sesiones del Edificio Conceptorial. Fueron más de 70 dirigentes quienes estuvieron en esta actividad que tuvo dos exposiciones, una denominada Atribuciones Legales y Normas Reglamentarias del Consejo de Osorno y otra denominada Atribuciones Legales y Normas Reglamentarias del COSOCI de Osorno, a cargo del abogado y director de Secretaría Municipal, Yamil Warak, que embaloró la gran cantidad de dirigentes y dirigentas de diversas organizaciones que quisieron ser parte de esta actividad. Muy contentos porque hemos tenido una buena convocatoria. Yo creo que al menos llegaron mínimo 70 dirigentes a capacitarse en un tema que es importante porque a veces la gente tiende a pensar que una municipalidad solamente está constituida por el alcalde y los funcionarios municipales. Pero en realidad también para poder hacer gestión municipal, para poder hacer ciudad, se requiere también el concurso y la voluntad, la opinión de dos órganos colegiados, como son el Consejo y como son el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y lo que hemos perseguido es explicarle a todos los asistentes hoy día de que Chile ya viene evolucionando desde el año 92 en adelante y los municipios son una verdadera democracia. Por un lado los concejales elegidos por votación popular y por otro lado los consejeros del COSOSI que son elegidos por democracia participativa a través de sus propias organizaciones. Porque el COSOSI, por ejemplo, está integrado por organizaciones de los adultos mayores, de las organizaciones indígenas, animalistas, medioambientales, juntas de vecinos, clubes deportivos, etc. Por toda la gama de las fuerzas vivas de una ciudad. Y ellos van opinando, planteando sus necesidades y eso va sirviendo, cierto, para que el alcalde y el consejo también vaya auscultando las necesidades y eso va haciendo que la gestión municipal en definitiva sea hecha, cierto, por todos. O sea, en definitiva, yo diría que poco a poco la ley ha ido logrando de que la ciudad sea hecha por todos. Huarac agregó que la recepción por parte de los dirigentes que asistieron a esta activa fue muy positiva. La gente quiere participar y hay que irles enseñando a participar. Yo creo que los ciudadanos, como destinatarios de la ciudad, tendrían que ser los más interesados. Por su parte, quienes asistieron valoraron esta instancia de conocimiento cívico, como lo señaló Eliana Catilef, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno. Bueno, el COSOSI y nosotros ya hemos estado varios años, así que lo conocemos, cómo funciona y cuál es el rol de cada consejero de la sociedad civil, cierto, pero ahora van acercando más leyes, más leyes, como bien lo dijo don Yamil. Entonces, es importante que nosotros estemos presentes para ir sabiendo hasta dónde podemos llegar nosotros. Y a veces salió lo del Consejo Comunal de la Seguridad que no estaba y que este año sí ha estado y está funcionando muy bien. Ahora este mes tenemos ya en Oejería. Pero es súper importante lo que plantea don Yamil y que le viene la segunda patita, como dicen, de la otra parte, para que todos estemos informados y sabemos cuál es nuestro rol como consejo de la sociedad civil, lo vuelvo a reiterar. Así que es importante que los vecinos asistan, se estén en la capacitación, cuando siempre los inviten que vengan, porque es importante la municipalidad. También, como dicen, no es por tirarles flores a la municipalidad de Osorno, pero la municipalidad de Osorno, en todos estos años que lleva, ha avanzado en muchas cosas que no así en otras ciudades, sino en más lejos, mismo Puerto Montt, de nuestros vecinos. Osorno, Osorno, es como se dice, los lolos lo dicen, la lleva, porque está con muchas cosas, los humerales, que mucha gente no nos conocía, no sabía. También está la ordenanza, está la ordenanza de las mascotas, está las ordenanzas también de los ríos. Entonces, todas esas cosas tenemos que valorarlas. Así que estamos muy contentos conforme con lo que nos están planteando y con las capacitaciones que nos están dando. Contra más capacitaciones tengamos, mejor. En tanto, Ruth Barría, presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital Base de Osorno y vicepresidenta del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Osorno, COSOSI, valoró la realización de este tipo de actividades que dijo son muy importantes. Encuentro muy buena esta capacitación, creo que cada día nos vamos empoderando y qué bueno que la municipalidad está preocupada de fortalecer nuestro trabajo. Creo que cuando conocemos las leyes y nos empoderamos de este trabajo, podemos también ser un buen aporte para la comunidad. Así que creo que hoy día vamos a salir muy clarito de todo. Realmente nuestro alcalde aquí junto al Consejo tenemos un buen consejo que ayuda a avanzar en todo lo que tiene que ver en pro de la comunidad. Así que creo que al escuchar a don Yamil, nos vamos por mal camino, vamos por un buen camino como comuna. Pero me imagino que los puntos importantes de esa área es cómo funciona el Consejo, lo último. Sí, sí, en el COSOSI estamos más inmersos y hay cosas nuevas del Consejo, como uno no está siempre en reuniones con ellos. Así que creo que es importante lo que vamos descubriendo en esta capacitación a través de don Yamil y vamos a fortalecer el trabajo del cual nosotros estamos hoy día siendo preparados. Así que creo que como dirigente social, felicito a la municipalidad por este proyecto que está muy bien ensamblado para nosotros como consejero y también como dirigentes sociales. Temas que fueron muy importantes de tratar, como los señalos Juan Reyes, presidente de la Junta de Vecinos Camilo Enríquez de Ragué II, donde además quiso destacar que Osorno es una de las pocas comunas en la región de los Lagos que cuenta con un COSOSI. Excelente, realmente excelente porque hay muchas personas que yo conozco años, ¿no es cierto?, y que siguen preguntando un montón de situaciones que están claramente expresadas por el señor Huarac y eso a mí me gusta. Ahora yo quería conversar con ustedes y decirles lo siguiente. Yo estuve en una reunión de los COSOSI en Puerto Montt. Bueno, estuvo a media la reunión, pero ahí me enteré de que en la región de los Lagos solamente hay ocho comunas que tienen COSOSI, de 30 comunas que tienen la región de los Lagos. Y eso realmente es muy importante tratar de verlo porque resulta que así no avanzan las comunas. Entonces eso para mí es bien importante y lo quiero divulgar, ya sea con los diputados o con los senadores. Me imagino también que conocer, porque hoy día también conocen puntos del COSOSI y también es importante. Claro que sí, pues hay puntos muy importantes. Yo soy miembro del COSOSI pero suplente, fuera de ser presidente de la Junta de Vecinos. Me he estado alejando un poco de esta actividad porque ya tengo mis años y quiero descansar un poco. Y les doy las gracias a ustedes también que siempre han tenido la preferencia de que les dé opiniones del acontecer en las cuales nosotros nos hemos reunido. Y en este caso ahora felicito a la municipalidad, ¿no es cierto?, por el conocimiento que nos están dando nosotros en relativo a los COSOSI y especialmente en los consejos también de la municipalidad que es muy importante para que nosotros podamos tener también voz y voto, ¿no es cierto?, en relación a situaciones que a veces son medio complicadas. En tanto, José Rolando Ferrada, presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Osorno, UCAM, señaló que estas son acciones muy importantes que permiten conocer el andamiaje, en este caso del Consejo Municipal y del COSOSI. Sí, realmente es muy importante toda esta función que está cumpliendo don Yamil acá porque aclara la película, aclara la película a muchos dirigentes a ver cuáles son las atribuciones del Consejo Municipal, como así vimos, de los señores integrantes del COSOSI. Y esto viene a aclarar, como les digo, su modo de actuar, su modo de proceder ante la autoridad y también ante la comunidad de todos los dirigentes sociales. ¿Cómo es el conocimiento de los dirigentes en torno a este tema, alto, bajo, medio? Hemos observado bastante preocupación de las autoridades municipales, es decir, del alcalde y toda la comunidad también, que ha participado ya sea en los cursos de capacitación que se han dictado en la universidad, como también acá mismo, este mismo es un ejemplo de ellos, que hay gran concurrencia de dirigentes sociales. ¿Y por qué? Porque hay interés. Hay interés cada día de integrarse más al trabajo comunitario para formar realmente una ciudad ejemplo de otras comunas. Por lo que el balance de la actividad fue muy positivo con la presencia de dirigentes de distintas organizaciones comunitarias que valoraron esta capacitación.